¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a León. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá a León. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban al equipo de León en partido correspondiente a la jornada número 11. Así es señores, este partidazo se va a jugar este sabadito, sábado 9 de marzo, y dará inicio a las 5 de la tarde, Tiempo de México, en bastante buen horario para que ustedes por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, los dirigidos por Fernando Gago, las chivas como recordaremos no llegan nada bien a este compromiso, el miércoles pasado vienen de enfrentarse a las Águilas del América en el Clásico Nacional, en partido correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y bueno, en esa ocasión amigos, las chivas terminaron por caer, terminaron por perder por goleada, 3 goles a 0 ante el América. Así es señores, el equipo de chivas nada más no pudo contra el América, en el torneo local amigos, el equipo del Guadalajara tampoco no andan nada bien, ya que también viene de caer 3 goles a 0 la jornada pasada cuando visitaron al equipo de Cruz Azul en cancha del Estadio Azteca, y bueno, las chivas necesitan reponerse, y el día de hoy buscarán sorprender al equipo de León, y además buscarán sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, la fiera, como recordaremos, vienen de enfrentarse la jornada pasada al equipo de Tijuana, empatando 1 a 1, y bueno, señores, personalmente pienso que el equipo de las chivas vencerá a León, se repondrá de esta mala racha, y sacará el triunfo, y por ende sacará los 3 puntos. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y León, ¿lo podrás seguir por la señal en vivo de? Señores, como sabemos, los partidos de las chivas son transmitidos por tu DN, en este caso amigos, este partidazo se verá por el canal 5 de Televisa, también, si tú cuentas con la aplicación de VIX, ahí podrás estar viendo este partidazo para que por nada te lo vayas a perder.